Bienvenidos al curso Taller de Consultoría en Ingeniería Mecánica. La consultoría en el Perú se viene desarrollando a nivel público y privado. En el nivel público se puede realizar contratos a nivel local con las municipalidades o a nivel regional con los gobiernos regionales. Importancia de la asignatura. Esta asignatura busca desarrollar habilidades, técnicas y herramientas que van a ser capaces de evaluar las funciones y actividades en los campos de un proceso de consultoría. Según José Carlos Lumbreras nos dice que en el Perú solamente hay 7 empresas dedicadas a la investigación en ciencia e ingeniería. O sea, tenemos un gran campo por desarrollar, sobre todo enfocados al sector privado que está poco desarrollado en el tema de las consultorías. Gracias por ver el video.